La metamorfosis del tenebrio molitor, el escarabajo de la harina, es un proceso de fascinante complejidad que revela la maravilla de la naturaleza. Permítanme guiarlos a través de este viaje científico desde el misterioso huevo hasta el escarabajo adulto, desentrañando cada etapa con precisión. Comencemos con el enigma del huevo, una estructura microscópica que contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo del tenebrio molitor. Este huevo, depositado en un ambiente adecuado, desencadena una serie de procesos fisiológicos y bioquímicos que inician el desarrollo embrionario. Del huevo emerge una larva voraz, cuyo principal objetivo es alimentarse para acumular reservas energéticas. Durante esta fase, la larva experimenta un rápido crecimiento y se somete a mudas periódicas para adaptarse a su crecimiento físico. A continuación, la larva entra en la etapa de pupa, donde ocurre la metamorfosis más notable. Dentro de un capullo formado por la propia larva, se lleva a cabo una reorganización completa de los tejidos y órganos. Este proceso implica la degradación de algunas estructuras larvales y la formación de nuevas características adultas, todo controlado por complejas interacciones genéticas y hormonales. Antes de continuar déjame decirte que si te gusta el contenido y quieres saber más sobre los tenebrios no olvides suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Finalmente, llegamos al Quimax con la emergencia del escarabajo adulto. Desde la pupa emerge un insecto completamente formado, con alas desarrolladas, antenas funcionales y un exoesqueleto que se irá endureciendo al pasar las horas. Este escarabajo adulto está equipado para la reproducción, completando así el ciclo de vida del tenebrio molitor. En resumen, la metamorfosis del tenebrio molitor es un testimonio de la asombrosa adaptabilidad y complejidad de la vida en nuestro planeta, y nos ofrece una visión fascinante de los intrincados mecanismos que gobiernan el desarrollo de los organismos.